Haz esta oración al Señor de la Misericordia, para un día de prosperidad y bendiciones, amado Señor de la Misericordia. Hoy me acerco a ti con un corazón lleno de esperanza y fe, agradecido por tu amor incondicional y tu infinita misericordia. Te pido que derrames tu gracia sobre este día, llenándolo de prosperidad y bendiciones. Señor, que tu bondad y tu favor me acompañen en cada paso que dé. Abre las puertas de las oportunidades y guía mis acciones para que pueda alcanzar el éxito y la prosperidad en todo lo que emprenda. Que tu luz ilumine mi camino y tu sabiduría me dirija en cada decisión que tome. Te ruego, Señor, que bendigas mi trabajo, mis proyectos y mis relaciones, que en cada esfuerzo y en cada encuentro pueda reflejar tu amor y tu misericordia. Llena mi día de momentos de alegría, de paz y de abundancia, para que pueda compartir estas bendiciones con aquellos que me rodean. Padre misericordioso, confío en tu plan perfecto para mi vida. Sé que bajo tu protección y con tu guía, este día será próspero y lleno de bendiciones. Te entrego mis preocupaciones y mis anhelos, sabiendo que en tus manos todo se transforma en bien. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gracias por tu amor constante y por las bendiciones que ya has preparado para mí. Que este día sea un testimonio de tu gran misericordia y de tu poder infinito. Amén.